A ver mujer, ¿qué es lo que vas a hacer ahora de almorzar? Hola a todos, este, vamos a hacer un espinazo, mira. Ahora es domingo y ahora nos tocó descansar. Descansar. Y vas a hacer un espinazo de... Un espinazo de puerco. Un espinazo de puerco. Un espinazo de puerco. Este... Es, ya, pues ya la carne ya se está... No, apenas la puse. ...cociendo, ¿verdad? Sí, le puse poquita sal. Este, unas hojitas de laurel. Y poquito ajo molido. ¿Las hojas de laurel para qué son? Para que den sabor. Para que den sabor, para que mate el sabor. Y ajo molido. Ajo molido y poquita sal. Y sal. Y le puse sal de grano. Sal de grano, ok. Entonces este, ¿cómo? Este va a durar más de una hora cociendo. Apenas ahorita lo acabo de poner. Y le vamos a cerrar un poquito para sacarle todo lo que... O que le salga de gordito. Se lo vamos a sacar para tirar. Ok, entonces se va a limpiar. ¿Y qué más es lo que va a preparar aquí? Aquí voy a preparar cilantro. Esto va a ser para hacer una salsita roja. A ponérsela. A ver, ponlos aquí una tablita. O quita el cilantro allí. Para mirar cuántos son. Esto es lo que va a llevar la salsa. Es el cilantro. Entonces va a llevar un bonchi de cilantro. Sí, un bonchecito. Un bonchecito. Y pochilitos es al gusto porque este va picadito encima. ¿Cuántos tiene esto allí? Aquí tengo seis. Seis chiles a verdes. Verdes, pero eso ya... Y son dos, cuatro, seis, como ocho bajos. Sí, nomás que están chiquitos son muy grandes. Unos están chiquitos, otros están más grandes. Cuatro, cinco, seis grandes y dos chiquitos. Ok. Esto va a llevar la salsita roja. Y ya estás estrenando mi calchillo. Ya, pero como que este no califico. ¿No? ¿Por qué? No, como que no. Necesito el grande. Mmm. Y luego va a llevar este también en la salsita. Aquí están las hojitas del laurel que... Hojas del laurel para poner el caldo, ¿verdad? Y aquí está lo que le gusta al tirrafa. Ah, ese no me gusta a mí el orégano. El orégano. Nunca me ha gustado el orégano. Lolo Ponce dice que ya está siendo lista de todo lo que no me gusta. Para dártelo cuando vaya. Para que cuando vaya no ponerle. No, dice que para darte doble. Esa, Lolo. Este... ¿Y cebolla cuánto le vas a poner? Cebolla aquí tengo una y un cuarto. Pero esta va a ser picadita también para ponerle arriba su plato. Oh, para ponerle arriba. Sí, y aguacatito también. Y aquí pues tengo una salsita que ya había hecho. Oh, ese es salsa de chile. Mira, fíjate que unas personas pusieron que... Que hicieras un video como haces la salsa. Pero... ¿Qué es lo que lleva esa salsa? Esta salsa lo que hago... Tuesto los chiles. Ya de tostaditos, este... Con aceitito le pongo... Ah, por decir algo así como este sartencito. Unos dos ajitos. Le pongo pimienta chiquita. Unas tres pimientitas grandes y tres chiquitas. Unos dos, este, clavitos. Y... ¿Qué más le pongo a esta? Poquito de estos. Unos tomate. Consomé también de pollo, ¿verdad? Sí, ajá. Una cucharadita y ya la muelo toda. Y eso es lo que es esta salsa. Entonces se muele con el aceite ahí en la licuadora. Con el aceite en la licuadora. Este... ¿Y de cuáles chiles son? Este es... Yo le pongo para el color unos dos aguajillos. Y... Pues depende cuánta salsa quieran. Yo a veces le pongo hasta unos veinte a treinta chiles. Depende de la cantidad. De los chiquitos. La cantidad porque siempre hago mucho para tenerla. Pero no se echa a perder. No se echa a perder con el aceite, ¿no? No tarda. No tarda. Y por eso sí que aquí tengo. Y más en estos sarténcitos de aluminio lo guarda más. Ya. Y ya bien tapadito, miren. No. No le pasa nada al aceite. Y acá pues tenemos un agüita de tamarindo que acabo de hacer. O sea, era de los tamarindos que cogiste ahora en la mañana, ¿verdad? Sí. Esos son. Ahí está. Nomás le van a hacer falta los hielitos. Los hielitos ya nomás. Porque tiene aceite y todo. Y pues... Aquí está todo lo que se ocupa. La cebolla, el limón, el aguacate. Miren, un saludo para el aguacate. También por ahí nos comenta de vez en cuando. Y pues... Y ahorita les voy a enseñar cómo va a ser la salsita roja que lleva el espinazo. Para que lo miren. Es salsa roja, ¿verdad? Es salsa roja con puro chile guajillo. Chile guajillo. ¿Y ya se los va a tostar o...? No, eso es nada más. Pues yo los lavo, les quito la colita y los pongo a remojar. Después de ahí le voy a poner poquito orégano. Y los ajitos. Un pedacito de cebolla. Y es todo lo que lleva. Es todo lo que lleva. Ajá. Entonces, una hora más o menos es lo que tarda... Una hora va a tardar. De cocerse la... La carne. La carne. Ahorita está. Una hora. Ok, pues entonces ahorita... Y vamos a hacer también una sopita de arroz porque esto se acompaña con la sopita de arroz adentro. Con arroz. Bueno, entonces vamos a grabar ahorita poquito cuando prepares la... La salsa y luego el arroz. El arroz. El arroz va a ser arroz rojo, ¿verdad? De... Con salsa de jitomate. De jitomate. Pero ahorita ya... Vamos a ir pasito a pasito para que no se haga tan... Tan largo el video. Tan largo el video. Sí, porque hemos subido como de casi una hora, pero bueno. Para mostrarles pues un poquito de todo el proceso para no hacer dos videos. Con un... Con un video, pero... Largo, pero bien explicado, ¿verdad? Bien explicadito. Sí, pues esto no lleva mucho, mira. Este nomás lo usa para cocerse. Este... Para cocer la carne, pues. Estos dos. Y yo le pongo la sal de esta. Que viene siendo el ajo y las hojas de laurel. Sí, y la sal. Y la sal de... Oye, ese salero, ¿de dónde lo agarraste? Este me lo dio Cristian, mira. Es de coco. Es un coco, ¿verdad? Agarró unas nieves en la casa. Agarró unas nieves, sí. Y dijo, este está bien para la sal. Venían unas nieves como en una cáscara de limón, unas de naranja. De naranja y estas eran de coco. Esas eran de coco, ¿verdad? Sí. Qué curiosidades hace la gente ahora. Y recordé que mi abuelita sí los ponía. En un coco. En un pedacito de coco. Y aquí lo puse para que no se me tirara en este otro molcajetito. Sí. Pero esto es lo que lleva nada más para cocerlo. Estas tres cosas. Ahorita es lo que hicimos, el proceso de ellas. Y ahorita voy a hacer lo del chilito para ponerse. Le voy agarrando sabor la carne. Bueno, entonces ahorita les grabamos otro pedacito. Pues aquí vamos a hacer un arrocito carregadito rojo. Aquí lo estamos dorando poquito. Ya está dorando, ¿verdad? Ya se está dorando. Y aquí tenemos ya la salsita con consomé, jitomate y la cebollita. No, yo me acuerdo cuando mamá estaba dorando el arroz, le agarraba unos puños de arroz ahí para comarnos. Costadito. Antes de que hiciera la sopa. Cuando estaban los chiquillos, no hombre. Nomás estábamos esperando allí en un lado de las cazuelas cuando estaba cocinando mamá. No, mi mamá como cuando nos movimos ahí a la colonia, ¿te acuerdas? Ya. Este, hacía la, como no había luz, hacía la salsita en el molcajete. De ahí no le pegamos. O sea, pues aquí ahora me van a dejar hacer la que es para la sopa. A puro cajito con la salsa era lo que. No las comían niña vuelta, torteando y, y nomás haciendo la comida. Y pues miren, aquí está ya, los chiles ya se están cociendo, remojando para hacer la, para hacer la salsa, para el, para este, el. El espinazo. El espinazo, ah, va a ser espinazo. Sí, vamos a hacer un espinazo. Oye, este. Y luego ahorita está fríocito, ya ves desde la mañana. Está bueno. A ver si no se enoja el tío Cuco. ¿Por qué? Pero, al tío Cuco le debías de, le debías de hacer un cocido. Ja, 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 ja. No, no va a querer de este cocido. ¿Por qué? ¿Vas a hacer un cocido de trampa? Pues no. Sí, para que ya no hable tanto el viejo. Para que ya no nos ande regañando. Ay, ay. Ahí le va tío Cuco, vengas a almorzar, mire. Le hablé, pero no me contestó, como que quedó bien jaito de la. De la carne asada. De la carne asada. De la carne asada. Le estuvo viable y nada, verdad. No contestó el viejo. Por culpa del tío Rafa. No me invita usted a mí. Sí, ya, ya. Se está haciendo mañoso también a cocinar a medianoche. A medianoche. Para que no, para que no lo vaya uno a acompañar allá. Para que no le vayan a acabar la carne. Pues ahí está el arroz, miren, ya se está preparando el arroz, ese va a ser arroz rojo. El otro día hicieron uno amarillo, no sé ni qué le echaron allí, pero... Ay, va a llevar un poquito de sal, el sal, y pues los chiles. Y este ya está, ya va para allá. Ahí se está ya cociendo, y pues ahorita les vamos a mostrar otro poquito, ya cuando ya tenga el chile. Y es chile, y es chile guajillo, para que se remojara un poquito, y ahorita los vamos a poner ya. En la licuadora ya lo vamos a moler. En la licuadora, nada más que estoy esperando que se infrie un poquito. Ok, entonces nos esperamos, y ahorita le grabamos otro pedacito. Sí, le vamos a grabar otro pedacito, pero este ya, ya. Ya va a mitad. Ya va el arrozito, ¿ah? Ahorita nomás la vamos a... Ok, ahorita les vamos a mostrar cómo queda el arroz, el arrozito, y el chile. Ok, el chile ya molido, ya cuando se le va a poner ahí a la carne. Sí, eso ya lo vamos a dar. Ok. Sí, aquí ya tenemos los chiles, los dejé que se enfriaran un poquito. Están los chiles de mojaditos con agüita, vamos a poner un pedacito chico de cebolla. Como un cuarto de cebolla, ¿ah? Como un cuarto, es que la cebollita está chiquita. Le vamos a poner seis ajos. Y aquí viene lo mero bueno. Y aquí le vamos a poner un poquitito, yo creo que será lo de una cucharita de orégano. ¿De orégano? Ajá. Ya molido. Bueno, este ya molido, pues ya no agarra... No sé, pero hay gente que come caldo o algo así, luego le echan orégano así encima. Y a mí no me gusta. Nunca me ha gustado el orégano así. Miren, no más porque... Porque a este no le gusta, le vamos a poner medio para cuando vaya... Ah, más, sí. Para allá ya vayan pues. Para que se vaya acostumbrando. Sí. No, está bueno, ¿no? Y luego el consomé también. Consomé unas dos cucharaditas. Y con eso tiene... Para que agarre sabor, ¿verdad? Sí, ya. Y esto ya... Ahorita lo vamos a moler. Ah, y luego preguntaron del arroz que sí. Y de cuál usabas allí, déjalo. Porque no se desbarataba. Dice Premium Jasmine Rice. Es arroz... De... De... Jasmine. Jasmine. Y pues ese es el que usamos. Esta es una bolsa chiquita, pero... Ahí ves que cuando vamos a la casco, agarramos un costalito, ¿verdad? Un costalito grande. Y ya ves si como cuánto nos dura el arroz. El arroz, yo creo como unos dos meses. Unos dos meses, ¿verdad? Pero nosotros comemos mucho arroz de diferentes modos, pero arroz. Luego le vamos a hacer un arrozito chino también por ahí. Entonces ya lo vas a... Lo vas a moler. Y ya le vamos a dar una molida. Bueno, miren, allí está ya la jarra. Con sus hielitos, enfriándose. De tamarindo. Ah, y un agüita de tamarindo. Ahora nos va a tocar. Y pues, aquí está. Ahí va. Muy buena licuadora, ¿verdad? Sí, todavía es muy buena. No se necesita licuador. No la... Ni la cuelas, ¿verdad? No la cuelas. Pues ahí se está moliendo y ahorita le vamos a grabar ya cuando esté en la olla. Ok, pues ya le van a poner la salsa allí o el chile, puede ser el chile, ¿verdad? Mira cómo sale moledito, ¿ves? No se necesita ni siquiera. Mira, bien. Bien moledito. No se necesita ni colar, ¿verdad? Ni colar. Y el olor, mira, queda bien sabroso. Pues sí, ahí. Y ahorita que hierva, va a agarrar un color, pero bonito ese espinazo. Y ya le va poniéndonos el agua que yo no quiero. Si se seca, ¿se le pone más agua? Sí, nomás que así para que vaya agarrando el saborcito. Pues ya se mide que hasta me estoy enseñando más a cocinar yo. Y ahora sí. Porque ahí sí le hay el arroz que se mide que yo no sé cocinar, ¿verdad? Pura maruchan. Pura maruchan, ¿no? Y es delicadito, Lulu. Ni la maruchan quiere. Sí. Y pues mira aquí rapidito voy a mandar unos saludos. Tenemos a Raquel Jiménez, Gerardo Santes, Angie Ramírez, Yolanda1903, Yolanda Galván también, Gilbert desde Arizona, Elizabeth Mata, Silvia Sánchez, es tu amiga Silvia. Manuel Martínez, Manuel Martínez, Sirelda Martínez, Beautiful Light también, a Sabas Domínguez, a la familia Fierro hasta Denver Colorado, a María Domínguez y María Flores hasta Arizona. A Martín, el viejón, Nina Mesa, Juanita de Tita Vlogs también tiene un canal allí que hace sus recetas, Tita Vlogs. Un saludo para ella también siempre nos comenta. Susy y Efraín también siempre nos comentan. Maribela Jaliciense también. Estrella. Estrellita. Jaime Jaime. También. Alfredo Mendoza. Es de San Antonio, Texas. Araceli Valenzuela. Manuza también. Es una suscriptora nueva. Bienvenida al canal. Muchas gracias por su apoyo. Andrés Báez. May. May Jiménez. Sale May Jiménez o algo así. Es May Jiménez. Socorro Ramos. Mónica Álvarez. La tía Mónica está a Atwater. Ángeles Juárez. María Domínguez. Ángeles Strong. Lorenzo 81. A Rafael Gómez. Y también salió un Rafael Galván. Tocayos míos. Marina Portillo. Patricia Sotelo. Socorro Ramos. Araceli Polino. Y pues. Hay poco a poco. Disculpen los demás que no los vamos. La señora que comentó que es de Numarán. Que dijo que. María Mendoza. María Mendoza. Me estoy hablando con mamá. Y creo que ella sí la conoce bien. Este pues saludos para ella. Y a ver si nos pudiéramos conectar por ahí. Dice que vive en Nevada. ¿Verdad? Por ahí vive. Porque aquí donde estamos. Nada más sabemos dos. Dos familias que somos de Numarán. De Numarán. ¿Verdad? Sí. No, no. Pues un saludo para todo Michoacán. Para Numarán. La Piedad. Sináparo. A Jarititiro. Penjamillo. Pénjamo. Guanajuato. La Cañera de Luis. Para este Ismael Troncoso. Hasta Semeques. ¿Es de Guanajuato? ¿Es de Guanajuato? Pero no recuerdo ahorita de dónde es. Tacámbaro o algo así. Pero. Pues allí poco a poco van los saludos también. Para no enfadarlos con tanto saludos. Pero. Sí hay entre video y video. Les vamos a. A mandar saludos. Porque. Marina Portillo dijo que nomás escuchaba y escuchaba. Y. Y no escuchaba. Y pues. Teresita y Norberto. El tío Cuco. La tía Aurelia. El. El tío Baldo. Que andan todavía de viaje. Ya. Para ahí. Que vienen por ahí. Y la tía Margarita también. Que los cuide por ahí. Para la familia del niño. Ahorita se me olvidó también que los recibieron también en. También. A. Creo que se llama Danielito. Daniel. Daniel. Sí. Un fuerte abrazo también para esa familia. Para su papá y su mamá. Y. Por ahí. Estamos en contacto. Por ahí. Ahora que en día. Tío Baldo. Eso nos pasa el teléfono. Para darle. Una llamada. Una llamada. Y comunicarnos con ellos. ¿Verdad? Sí. Sí. Pues ahí están los saludos. Y pues ahorita regresamos. Y les grabamos otro pedacito. Un pedacito más. Pues aquí está ya. Preparando las tortillas. Miren. Esa se está inflando. De pura vergüenza. Porque casi no se nos inflan. ¿Verdad? No. Sí. Sí. Esa ya. Ya está lista. Para Miguelito. Miren. Tío Cuco. Vengase a las tortillas. Recién hechas. Recién hechas. Ahora lo estoy invitando. Miren. Allá la ventana. Está de día ahora. Así es de que. Para que no diga. Que ando grabando. Y cocinando. Media noche. Para que. Para que no venga. Ya mire. Viejo mañoso. Allí anda cocinando. Usted. A media noche. Allí. Allumbrando con el teléfono. No te vergüenza. Nomás por no invitar. Yo me hubiera llevado una lámpara. Ay. 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 Viejo condenado. Viejo condenado. No contestó. Y todavía no me contesta. Fíjate. No. Pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está pendiente. Me dio. Ayer dice que me fue a buscar al taller. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué le pasaría? Me habló como veinte veces. No le contestaba. Hoy nomás. Y yo ahora le hablo y no me contesta. Me está haciendo sufrir el viejo. Ay. Te activo el tipo. Pues sí. Miren. Así va quedando. Este ya casi está. ¿Ya casi está o qué? Sí. Ya. Miren ya. ¿Cómo está allí? Pues es poquito porque. Pues somos poquitos. Así es de que. Ahorita. Como están los muchachos. Hacen una comida y otra. Y pues. Para no. No enfadarse. Para no comer lo mismo. Así es de que pues. Ahí están haciendo poquito. ¿Y el arroz? ¿Cómo va? El arroz ya está bien. A ver, espérame. Y ya está listo. Ya quedó el arroz. Y ya está listo. Bien sabroso. Ese arroz. Ese. Como nosotros lo usamos. Pues. Si. Pues. Sirvemos el plato. El arroz. Con el. Con el. Este. Con la carne. Y ya le pone uno. El arroz. Allí. Ella. Y pues. También se pueden echar. Unos tacos. Allí. Con arroz. 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 Un poquito. Ya tengo listo. Ya mira. A ver. Vamos a poner. No miren. Ya está aquí preparado. Los limones. Y chile. Chile picado. Miren. Cebolla. Esa. Como que yo no le voy a atorar ahora. Pero no sé. Y ahí está el. El aguacate. Miren estos aguacates. Ahorita. La verdad. Vamos a estar comprando aguacates. Y tienen un tamaño. Pero grandote. Y no están tan caros. ¿Verdad? No. Tres por cinco. Tres. Tres aguacates por cinco dólares. Ahí ves que están. Arriba de. De tres dólares. De tres dólares. Cada uno. ¿Verdad? Uh-huh. Miren. Aquí está la. La salsita ya. La salsita de. De aceite. Esa tiene que tener cuidado. Porque cuando le ponen uno mucho. Este. Está muy enchilosa. Y pues yo ya. Yo ya me tomé. Mi vaso de. De agua de tamarindo. Miren. Este tamarindo. Lo acaba de cocer mi esposa. Y hizo la. La agua. Así es de que. Esa pues es. Es fresca. La agua. Es de tamarindo. Tamarindo. No es de. Como de Kuley. Pero si es. Este. Allí se miren los pedacitos. De. De tamarindo. Así es de que. Pues si. Aquí vamos a. A seguir. Miren. Ya acabo de tortillar. Ya acabamos de tortillar. Verdad? Ya acabamos. Dijo la mosca. Ya acabamos. Andaba la mosca pegada allí. Y decía que andaba arando. Y. Y yo aquí ando también. Y ya acabamos. Mira esa. Esa tortillita. Es la última. Verdad? Ya se acabó. Ya están todas las tortillas. Y pues ya nomás. Falta poquito para servir. Los platos. Y pues. Muchas gracias a todos. Por estar mirando nuestros videos. Nos da gusto. Nos da. Alegría. Leer esos comentarios. Y pues de. De la comida que hicimos. De los nopales. Verdad? De mucha gente que le trajo recuerdos. De cómo era. No les iba a gustar. Pues sí. Pensamos. Tal vez no les gusten los nopales. Hay veces hace uno otras comidas. Otros convivios. Pero. Casi no muestra uno. Lo que. Come uno. Porque pues no todo el tiempo. Tiene uno para comer. Este. Bueno. Así es de que. Pues eso nos trajo muchos recuerdos bonitos. A muchos. De cuando vivía uno allá. En sus países. Y aquí lo puede hacer uno también. Y pues sí. La llevó la marie. Así es de que. Aquí andamos otra vez. Grabando otro video para ustedes. Y pues. Lo vamos a servir. Y para que miren como. Como queda listo. Como se prepara. Y. Nomás vamos a dejar un poquito. Que se enfríe. Porque está calientísimo. Ahorita. Bueno. Pues aquí tenemos otra vez. David fue a. Agarrar a marie. O a poli. Se me dice que si va a ser poli. Porque. Allí en el pescuezo. Ya como que si se le está poniendo. Más negro. Más negro. Como marcando. Tiene. Como un año. Casi un año. Un año y. Y. Dos meses. Se me hace. Lo agarramos. Era una bolita. Se me dice que tenía como. Dos o tres semanas. Cuando no lo. Nos lo trajimos. De un adiantadero. Para este. Darle de comer a mano. Se asusta con el niño. Se asusta con el niño. Se asusta con el niño. Ahí anda el niño. Miren. Ahí anda el niño. Haciendo travesuras. Ahorita. Pues está chiquito. No para. Y pues aquí anda. Anda poli. Ahora si le vamos a decir poli. Se me hace. Ajá. Porque ya. Haceste chifre y chifre. Así de que. Una bañada que ve. ¿Vale a ir a la sala? Lo veo de bañado. Maña rayera el cinto. A ver. A él le gusta. Le gusta bañarse. Y también. Ahí tenemos una escalera. Porque le cambié la pila. A la alarma. Que siempre andaba pitando. Así de que. Pues ahora me va a tocar. Trabajar aquí en la casa. Limpiar. Los filtros del aire. Y pues. A darle una recogida. A la yarda. Porque también. Creció sacate allí. Y le vamos a dar una limpiadita. Así de que. Pues nos vemos. Este se sirve. Así ya le pusimos el caldito. Con la carne. Y el arrocito. Se le pone por un ladito. Es arroz y verdura. No más el fuego arroz. Luego se viene una quimbra. Al mí no le va a poner cebolla. En este video. En este video nos comentó. En el de las crepas. María Barbosa dice. Por favor. Mándeme saludos. Para su hijo. José. Que hoy cumple años. Y gracias. Saludos para José. Que cumple años. Feliz cumpleaños. Y que. Dios lo siga bendiciendo. Con muchos años más. Bueno. Allí nos llegó. Casi de entrega inmediata. Para que salga en el siguiente video. A las felicitaciones. Por su cumpleaños. De su hijo. José. De María Barbosa. Chuy Barrios. También. Jessy Mendoza. También está. Leila Ross. Ya comentó. Alfredo Mendoza. Daisy Nava. También para Daisy Nava. Y el tío Baldo. También. Gerardo Santos. A Pedro. Allí está también. Y Raquel Jiménez. Así es de que. Son unos de los que salieron. Ahora en el comentario. De lo de las crepas. Así es de que. Pues. Saludos y bendiciones. Para todos ellos. Gracias por apoyar vuestros videos. Y pues. Es del modo de que. Nos entusiasma. Le echa unos ganitas. A los videos. Y si. Pues aquí ya vamos a. Aquí ya está. A preparar otro. Para miren. Ya nada más aquí. Falta el limoncito. Ya me le puse un chilito aquí. Chilito verde. Chilito verde. Quede picado. Pero si quieren más picocito. Pues aquí también. Ya ese ya es al gusto de la gente. Ya se quieren ponerle ese. Agarra un color todavía más bonito. Y el sabor también está. Bien. Pero ese ya es al gusto de la gente. Miren allí. Limocito al gusto. Limocito. Y pues ya su sal. Y todo. Así es de que. Pues vamos a disfrutar también de este. De este platillo. Hoy en esta mañana. Pues ya no es mañana. Ya son como las 12. Así es de que pues. En lo que se preparó el desayuno y todo. Pues aquí estamos. Hoy nos tocó descansar aquí en la casa. Y pues vamos a darle un poquito de mantenimiento a la casa. Y aquí vamos a estar. Saludos y gracias a todos. Gracias y esperemos les guste esta receta. Gracias. Pues ya estamos aquí. Almorzando, comiendo, desayunando. Quién sabe qué es. Como tres comidas en una. Con una vamos a tener hora. Así es de que. Pues ya así quedó. Yo ya estuve comiendo allí. Ya me comí tres tortillas. Y después de mí que trae mucha hambre. Porque ahora se sirvió dos. Yo tengo dos. Uno y luego el otro. Dos. Dos platos. Cristian ahorita viene. Así es de que. Ahí está el niño también. Ya comió arrocito. Jos y David allí le están dando de comer a. Al niño, miren. Es bueno para comer ese niño también. De todos. De todos come. Así es de que. Pues aquí estamos otro día. Gracias a Dios. Este. Disfrutando de nuestros almuerzos. Y pues. Aquí. Un día más. Y pues se mide que todavía caben otros saluditos aquí, hombre. A ver, le voy a. Voy a poner unos. Unos, dos, tres. A Carmen Cancino. Que es de Texas. A Alma Es. También no la he mirado estos días. En. En los comentarios. Un fuerte abrazo para. Alma Es. Y Araceli Aro. También de Texas. Mister Amador. 85. Emily Ángeles Juárez. Manuel Rodríguez. Ellos también siempre nos comentan. Siempre están atentos. Ahí. Allí en los. En los comentarios. Manuel Martínez. También mandó comentarios. Manuel Martínez. Y. Y Marta Padilla. Así es de que. Pues. Y para la señora YouTube. Para la señora YouTube. Bueno pues. Un saludo también ahí para todos. En general. Ahora sí. Todos los que miran los videos. Y. Pues vamos a. A continuar nosotros. Así es de que. Nos vemos hasta el próximo video. Y. Y pues. Desde el comentario ese. Que nos dijeron. Que cumplía años. Su hijo José. Oh sí. Este. Pues. También felicidades. Para todos los que cumplen años. Hoy en este día. Y en este mes. Que ya casi se va a acabar. Bravo. Bravo. Bravo papá. ¿Verdad? Un bravo ahí. Para todos los que cumplen años. ¿Verdad? Sí. Miren él. Está comiendo allí. Con sus travesuras. Él es feliz. Así es de que. Pues. Nos vemos hasta el próximo video.